Debido al atropello que hubo sobre mis varias libertades y derechos, me veo obligado a dar ese debate político. Pero, si querés todavía que sea más sincero, una vez alguien me preguntó, ¿qué es lo que más te duele hacer? Y francamente, lo que te dije en esa reunión, ¿qué es lo que más me duele hacer? Eso que te dije que me duele hacer, que me duele más que nada, es muy cierto. Así que, si vos sí tratás a Ingrid, comentale qué es lo que más me duele hacer. Porque vos me preguntaste concretamente qué es lo que más me duele hacer, y yo te contesté. Lo que más me duele hacer es tener que contradecir a cualquiera de las mujeres que ha estado posicionándose en una pelea histórica dentro de los medios de comunicación y de los sectores políticos, no solamente contra machistas, sino contra poderes imperialistas en varios grados y sentidos. E incluí dentro de esa situación que lo que más me dolía era tener que contradecir a muchas mujeres que están en los medios habitualmente. Y entre los nombres que di en esa discusión, vos sabés muy bien que di el de Ingrid y el de varias personas más. Pero pese a eso, no voy a negar el debate ni a impugnarlo, por mucho que me duela. No voy a renunciar al debate que doy, ni a la complejidad que expreso dentro del debate, ni a la cantidad de ironías que uso, tanto para un lado como para otro, porque hay muchas ironías que son favorables a Ingrid, y hay ironías que claramente no son favorables a Ingrid. Y así podría mencionar ironías que han sido favorables a una persona que me ha copiado muchas veces como Malena Pichot, e ironías que no son favorables a ella, y así podría decir lo mismo de Mengolini, y así podría decir lo mismo de cantidad de mujeres. Ahora, verdaderamente la diferencia reside, es que yo por lo menos, durante muchos marcos y muchos periodos, tuve buena intención sincera, y no fue lo que han tenido hacia mí otras personas. Entonces, me parece que en ese grado de situación habría que ver por qué motivo termina ocurriendo que se achatan los debates. Creo que sería interesante y oportuno saber por qué se terminan achatando los debates.